El Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA informa que lluvias con tormentas eléctricas estarán afectando la zona Caribe, centro y occidente del país. Mientras tanto, durante el periodo del 8 de mayo al 15 de mayo, se localizaron 4.582 alertas de incendios en Nicaragua, donde el 5.1% fueron alertas de alta confianza para un total de 232 incendios. La mayoría de estos incendios se están provocando en la zona del Caribe, en la región central, como también algunos en la parte del Pacífico. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer, Pacífico 24 a 27, mínimas en la región central de 19 a 26, Triángulo Minero 22 a 25 y Caribe de 25 a 26, las temperaturas máximas en la zona del Pacífico de 30 a 35, en la región central de 26 a 36, Triángulo Minero de 31 a 35 y en el Caribe de 28 a 29 grados Celsius, respectivamente, las ráfagas de viento esperadas para el Pacífico de 23 a 31 noroccidente, Pacífico Oriente 26 a 36, Pacífico Sur 27 a 48, Esteliz Marina a Segovia 22 a 32, mientras que las zonas desde Matagalpa, Babuaco, Ginoteca y Chontales hacia el sur de 25 a 35 kilómetros por hora, la región del Caribe, las ráfagas de 23 a 38 y las ráfagas de 26 a 33 kilómetros por hora, respectivamente. Para este martes, en horas de la mañana entre las 6 a las 8, comenzarán a ingresar nubosidades que estarán generando algunas condiciones de lluvia en la mayoría del litoral del Caribe. Entre las 1 a las 2 de la tarde se podrán estar intensificando con lluvias con tormentas eléctricas y puntualmente algunas lluvias en la parte de Ciuna, Estelí, en la zona de Occidente y Managua, con algunas llovinas ligeras aisladas entre las 1 a las 2 de la tarde, mientras que entre las 2 a las 5 de la tarde mantendremos posibles lluvias con tormentas eléctricas, principalmente en la zona de Debirgui hacia la parte de Occidente y al mismo tiempo de Caraguala hacia la parte de Managua, en Chontales hacia el sur, mantendremos lluvias fuertes con tormentas eléctricas y pocas en la zona del Rivas, mientras que entre las 6 a las 7 de la noche mantenemos condiciones de lluvia en toda la región del centro hacia el Pacífico, con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, mientras que entre las 8 a las 11 de la noche posibilidades de lluvias continuarán lluvias entre las 8 a las 11 de la noche saliendo hacia el Pacífico, estas posibles lluvias y generando lluvias en la zona del litoral, para el día miércoles puntualmente entre la 1 a las 3 de la tarde mantendremos algunos lluvascos ligeros aislados con algunas posibilidades de algunas lluvias repentinas con tormentas, entre las 4 a las 6 de la tarde posibilidades también de algunas lluvias en la zona del norte de Estelí, Nueva Segovia y Madrid y la parte norte de Chinandega y algunos lluvascos ligeros aislados entre la parte de San Carlos a Puerto Morrito, para el día jueves entre las 4 a las 6 de la tarde también algunas posibles lluvias y lluvias ligeras con algunas posibles descargas eléctricas en la zona del Triángulo Minero, hacia Chontale como también entre las zonas de Jalapa, hacia la parte de Occidente y parte de Managua con algunas lluvias en horas de la tarde. Para Noticias 12, Gloria Campos.